Hola mis amores, hoy quiero compartirles la amorosa y sanadora energía del amado arcángel Rafael a través del jamón y del armonizador del amado arcángel Rafael. Como bien sabemos, el amado arcángel Rafael es un arcángel conocido por ser un sanador, sanador del cuerpo físico por excelencia. Sin embargo, recordemos también que no solamente esa es su propiedad. El amado arcángel Rafael nos ayuda a manifestar la verdad y la armonía y al poder manifestar la verdad y la armonía podemos alcanzar sanación a nivel físico, pero también a nivel emocional, mental y espiritual. Es un arcángel muy hermoso porque al ayudarnos a conectar la verdad nos ayuda a elevar nuestra frecuencia para iluminar una información que luego nos va a permitir reinventarnos y conectarnos desde la luz y desde el amor. Mis amores de ellos, el amado arcángel Rafael también lo podemos llamar cuando estamos en una situación que no podemos ver, como por ejemplo, hay energías de oculto, hay algo que está escondido, hay algo que está pasando, pero que yo no logro saber cómo interpretarlo. Entonces ahí llamamos. Amado arcángel Rafael, ayúdame a reconocer la verdad y la armonía en esta situación. Envuelve a esta persona o envuélveme a mí o envuelve el lugar para que de esa manera todo salga a flote desde una energía reluciente de verdad, luz y amor. Entonces llamamos al amado arcángel Rafael y ahí podemos hacernos el ritual con el jabón. Primero nos bañamos con el jabón del amado arcángel Rafael, de la cabeza a los pies y mientras nos vamos bañando en esa manera de ritual, nosotros vamos haciendo la oración y vamos poniendo esa intención en relación a eso que estamos deseando. Luego durante el día aprovechamos el armonizador y nos lo aplicamos para que ese campo áurico se vaya fortaleciendo, siempre teniendo en mente esa intención, ese deseo y al mismo tiempo haciendo la oración. En la noche nuevamente entonces nos bañamos con el jabón de la cabeza a los pies, agradeciendo para que durante toda la noche esa energía quede impregnada en el campo áurico y cada proceso sea más efectivo. ¿Cómo le vamos a aplicar el armonizador del amado arcángel Rafael? Igualítico que el del arcángel Chabuel. Padre, madre, amor y en el corazón recibimos su energía. Traemos a nuestra mente consciente nuestra intención y realizamos la oración. De esa manera, mis amores, cada vez vamos escuchando esos mensajes, vamos conectando esta información y desde ahí podemos ir avanzando de la mejor manera.